hey qué tal amigos bienvenidos un vídeo más de gta 5 online yo soy honsu games y el día de hoy amigos tenemos un nuevo turno de los vehículos que agregaron en el pasado dlc verano de los santos especial algo así que fue hace como dos semanas o una semana amigos no estoy muy muy seguro pero tenemos aquí la lance walker o algo así las booker xl vamos a tunear la ya mismo muy bien amigos entonces aquí la tenemos qué preciosura amigos de ustedes ya la vieron en el pasado vídeo donde donde fue la información de todo el dlc porque a mí sinceramente me encantan este tipo de camionetas y decidí empezar con ese amigo sin es la dunderly lance walker xl perfecto amigos es camioneta 4x4 y le vamos a hacer ese mérito lo vamos a empezar con el blindaje al 100% frenos de carreritas amigos defensas frontales ok con lo podemos poner de este lado amigos ampliado atornillado o de carreras o deportivo ok amigos vamos a tratar de poner el deportivo y en la defensa trasera vamos a ponerle la tela urbana es que no cambia tanto o sea literal no cambia tanto entonces vamos a ponerle la personalizada ok entonces que sigue amigos sigue el motor obviamente nivel nivel 4 escapes ok amigos algo interesante de esta camioneta es que los escapes que tiene están muy muy chonchos entonces vamos a dejarle obviamente estos que son los más gruesos los más grandes los más chonchos después vamos a la parrillita amigos vamos a seguir con la buena parrilla y la parrilla cuál le podríamos poner amigos yo creo que la mediana no o la mediana o la cromada es que bueno la de aluminio pues o de color secundario o la parrilla de malla entonces cuál podríamos ponerle la mediana yo creo ok el cofre amigos una parte muy muy esencial de esta camioneta y su deportivismo es el cofre entonces para empezar este me gustó este tipo de amigos el de aire y rejillas vamos a dejarle ese amigos después vamos al cláxon vamos a poner un cláxon muy 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 coquetón que el musical podría ser el 18 es que sinceramente todos están muy muy padres amigos pero vamos a ponerle uno distinto igual nos podría latir later alguno de estos pero seguir tratando de escucharlos voy a hablar un poquito menos bajo para que ustedes también lo puedan escuchar y le ponemos el clásico un amigos ese clásico desde los 2013 lo estábamos poniendo ok diseño de neo vamos a poner en todos lados en la luz de suerte la checamos la pintura de diseño ahora le amigos aquí están pintura bicolor llamas camuflaje militar manchado como el fete bicolor manches de sangre what the fuck ok amigos se ve muy muy cool ese tipo de 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 orales este es como de louis vuitton amigos bueno la marca de louis vuitton aquí en el juego ok entonces esta ni siquiera se ve a lo mejor es el está en tono blanco la pintura de diseño bueno ahorita la checamos amigos vamos a ponerle los colores y vamos a pasar con los retrovisores vamos a poner los de principal después seguimos con la placa la buena placa de honsugam después el repintado ahorita lo vemos el toldo vamos a ponerle yo creo que las esta no a esta porta equipaje grande se ve bien no la vendemos faldones o los fandones amigos porque ponen tanto si todos se parecen estribos cromados estribos estribos sin más o que la suspensión de carreras sinceramente nos ve no bajan mucho menos entonces no hay problema sigue siendo 4x4 4x4 perdón el tonelado al 100 transmisión al 100 ruedas ahorita los vemos vamos a aquí a plata a poner las las los vídeos del de limusina pero no se va a ver adentro entonces vamos a darle asimigos perfecto ya está amigos vamos a ver ahora cómo se llama el color vamos a ver los colores que le podemos poner a este pedazo de trocón amigos la mamalona vamos a ver uff negro es que negro es muy muy típico y sería extraordinario pero pues igual que hay que variar un poquito no o sea vamos a ponerle un tonito más distinto e igual podríamos ponerle un cafecito un color o igual morado se vería también cool es que el negro se ve excelente mente bien igual el gris o sea todo en este tipo de camionetas quedan muy bien pero cuál le podemos poner el rojo es que rojo también queda pero ya sería como que wow porque lo tienes de rojo no o sea quien ha visto una súper trocota de este tamaño en color rojo o sea y ya saben que yo lo yo tuneo los vehículos como si en verdad los fuera a usar este pues en la vida real entonces seguimos viendo los colores amigos igual el burdio se vea bien pero chequen el rosa o sea literal se ve padre y el naranja también el naranja también me está gustando amigos entonces pues poquito ojillo de ese lado y el color oro orales o bronce amarillo normal amarillo melón amarillo verde amigos me encantaron esos dos tonos pero vamos a tratar de seguir viendo pues algún tipo de tono porque por ejemplo el azul ultra se ve también espectacular pero pues muy pocos vehículos están así amigos entonces yo igual quiero irme por un vehículo pues de verdad fuera a usar en la vida real o sea sé que tal vez no pase pero pues hay que enfocarnos un poquito en ese aspecto amigos entonces el metálico no vamos a checar este con el color oro y con el bronce o con uno de estos cafecitos amigos porque de verdad este si me gustó como como se ven pero yo digo que igual el oro o el bronce ustedes que opinan amigos el bronce perfecto ok cromado ya está vamos a ponerle el color secundario cromado o el color o el color o de la cruz amigos o sea negro sin más yo digo que igual negro entonces o blanco es que gris también se viene o sea negro burdios es que cromado podría quedar también bien amigos pero como que se me volvió el cromado desde que me dije un tono y es un como un cromo no no ya transparente sino un cromo verde o sea no sé por qué se queda ahí amigos perdón e igual vamos a ponerle amigos es que en negro se vería bien pero o igual blanco amigos cuál podría ser metales pues no el del crew cromado o sea chequen es que el cromado no se ve igual como un cromado bien pero pues a mí ya me gusta amigos entonces vamos a ponerlo en blero aclaro que no amigos por cierto si alguien quiere hacer una crew amigos si me puede invitar por favor que tenga el logo de umbrella de las películas de 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 resident evil de umbrella amigos estaría ideal entonces la pintura y diseño para este tipo de tono amigos yo creo que no va a calificar con por lo menos en los camuflajes en la mancha de sangre tampoco en blanco y como les amigos esta es la que esta se ve chida eh y esta así o sea me está en blanco pero ya es mucho no y es como que mucho en esta apenas está bien pero no me termina de convencer amigos una disculpa yo creo que no le vamos a poner y si es que le ponemos esta se vería un poco rara amigos entonces eh pues no se vamos a vamos a a bueno se la podemos poner pero en un en un en un tiempo después amigos a ver vamos a calarla como se ve así solita y veremos amigos vamos directamente los rines amigos vamos a ver cómo se le ven los rines tuneados eh ya saben que estos rines son un poquito más gruesos pero tienen esto una personalización muy chida eh por lo igual estas tienen llantas muy grandes amigos pero eh vamos a a a ver pues cuál que sale no o sea no estamos cerrados a ningún tipo de de tuneo entonces eh vamos a checar ahora los de 4x4 que son los que supuestamente debe de llevar y y en qué color o sea podría ser en cromado pero no sé amigos ustedes qué opinan ustedes qué opinan amigos vip no amigos deportivo todoterreno en moscú de lujo ok vamos a ver los deportivos amigos porque igual pueden quedarle bien este buen trocon de más de 2 toneladas de peso ok eh gt1 duper 7 user ground ride la user se viene es el racer venom ok eh ice kit roof mmm qué camioneta para hacer esta en la vida real amigos a mí sí me asimila como una lincoln amigos porque están como muy grandotas y y la parte de enfrente está muy parecida eh coméntenme aquí abajo cuál creen que es amigos entonces vamos a ponerle aquí los split six me la tiran esos amigos entonces vamos a ponerle esos igual en cromado mmm no me la tiran tanto en cromado entonces vamos a ponerle el color negro obviamente se ven excelente amigos pero pues igual vamos a ponerle con un nuevo color amigos un tono eh más distinto al negro entonces eh igual el es que pajizo pajizo se vi bien marfil cobrío oscuro o sea similar al tono no de de la pintura normal del vehículo mmm verde lima verde azul morado negro podría ser ya negro sin más amigos no sé amigos no sé no sé no sé no sé ok qué onda me perdí perdón eh vamos a cambiar las llantas se puede o sea sí miren chequen cómo se ven las de 4x4 pero no amigos no no es mi hit no fue mi hit amigos entonces yo creo que se las ponemos cromadas 81 mil dólares en unas llantas cromadas amigos están muy muy caras bueno vamos a ponerle la diseño de neumático de antibalas y el humo yo creo que café pues sí la que vende es café vamos a poner el humo café amigos eh ya sería todo amigos ya está lista este buen trocón ah no las luces perdón eh vamos a ponerle las luces amigos qué color le podría quedar excelente a este camionetón eh naranjas rojas rosa fuerte morada azul ultravioleta morada y ultravioleta es lo mismo no o sea están muy muy parecidas le podríamos poner blancas amigos pero vamos a menos un poquito más nacos vamos a ponerle azul eléctrico el color del neón amigos vamos a ponérselo yo creo que igual un 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 negro o igual una lluvia dorada queda bien eh una lluvia doradilla amigos ok y listo ahora sí amigos ya quedó lista la trocona la mamalona entonces únicamente esperamos a que cargue la cinemática amigos de salida y aquí está amigos ah lástima que bueno o sea de noche se ve bien porque cuando vamos a ver las luces pero no se ve lo demás amigos no se ve más a detalle la pintura el contraste amigos pero chequense nada más cómo se ve la camioneta ahora sí que con esta vamos a poder viajar a todos lados amigos sin ningún tipo de problema ok amigos entonces si les gustó el video por favor compártanlo con sus amigos denle like comenten lo que sea amigos yo los voy a contestar con mucho amor en los comentarios en los comentarios entonces nos vemos hasta un siguiente video bye bye